¿Para qué hay tantas luces ahora mismo? Vamos a, yo que sé, vamos a subir las persianas. Hola, soy Marta otra vez y vamos a continuar con la crisis energética, como a lo mejor ya habéis podido intuir, porque sois gente muy lista. Vale, os acordáis de que os dije que el planeta era finito, ¿verdad? Es decir, que los materiales se están acabando, se están agotando, porque estamos consumiéndolos a un ritmo como si el planeta fuese infinito. ¿Qué pasa? Que estos materiales, estos minerales, combustibles fósiles, etc., todos ellos, se están agotando y es de donde nosotros sacamos nuestra energía. ¿Cuál es el problema? Que dependemos mucho de estos recursos por nuestro ritmo de vida y por nuestro modo de vida. Ahora mismo, pues nos parece imposible la idea de que nos quedemos sin internet, sin Netflix, sin TikTok, sin Instagram, sin Twitter, sin hablar con las colegas... Pero la realidad es que eso puede suceder porque el planeta no va a seguir teniendo la capacidad de dar energía a tantísima gente conectada y a tantísima gente gastando luz, etc., etc. Y con esto de la escasez de los minerales y de los combustibles fósiles se nos presenta otro reto, las renovables. Por una parte son maravillosas, pero por otra parte tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que si se agotan los minerales necesarios para hacer placas solares, no vamos a poder hacer placas solares. Entonces, cuando las hagamos, vamos a hacerlas bien, vamos a colocarlas en sitios que tengan sentido. Por ejemplo, los centros educativos, en los coles, en los institutos, si ponemos las placas en los tejados, pues esa energía no se perdería llegando al propio edificio. Como si mandásemos la energía hasta Alemania, pues sí se pierde por el camino, por los cables, etc., etc. Entonces, para aclararnos, producir energía aquí, para mandar la toma por culo, mal. Producir energía en tu barrio, para que se consuma en tu barrio, bien. Esto de la escasez de los materiales, pues también ocurre, por ejemplo, con el agua. Ya se está especulando con el agua. O sea, hay gente que está comprando agua en el futuro, por ejemplo. Pero no rayarse, porque esto es lo cuento, porque hay esperanza. Pero os lo digan así porque creo que necesitáis saberlo. Y porque no vale que nos digan que cero drama, cuando sí mucho drama. Y eso, y para cerrar, pues de nuevo una pregunta, ¿no? En plan, ¿de dónde creéis que vienen esos recursos y esa energía? Pues la realidad es eso, que viene de otros países, de Latinoamérica, de África, etc., etc. Donde muchas veces, pues eso, extraemos sus recursos para traerlos y seguir nuestro modo de vida. Entonces, las personas que más cerca viven de esos recursos no tienen acceso a ellos, porque nosotros se los estamos robando. Una vez me dijo una mujer mapuche, una mujer indígena de Chile, que cuando veníamos a robar desde Europa a sus tierras y a sacar de ahí los recursos para traérnoslos, era como si una mano entrara dentro de su cuerpo, sacáramos sus órganos y los pusiésemos en otro cuerpo. O sea, estamos vaciando lugares para llenar otros. Eso es injusticia. Entonces, lo que os decía, la crisis energética es un pilar fundamental de toda esta suma de crisis. Tenemos que actuar frente a ella, tenemos que actuar adecuadamente y siendo muy inteligentes para no gastar los últimos minerales que nos quedan en desperdiciarlos, básicamente. Y, importante, con justicia climática. Siempre una transición justa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!